y bueno pero porque siempre muy muñecos se voltean a o sea mire para el frente carajo bueno bueno gente velca y les saluda en otro vídeo más para el canal esta vez está vengan un momentico pero yo quiero verificar una cosa si éste como siempre así estamos por invitación por un momento pensé que estaba como no estoy en un grupo de ps pues pensé que todo el mundo estaba escuchando mi gritería antes de que usted la escuche y por eso es que este man habla y habla y habla y mueve la boca como si estuviera hablando yo bueno muchachos estamos en haciendo dinero desde cero haciendo la pequeña relación estamos con dos millones quinientos veintidós mil ochocientos cincuenta y uno en el banco y 17 mil seiscientos cuarenta en efectivo o sea que andamos en este momento con 17 mil dólares ahora como siempre me dieron la bienvenida al casino y esta semana ha estado el doble dinero del rp las misiones del casino como también queremos ganarnos un auto en especial pues vamos a ver la cinemática otra vez aunque no tengo ni ganas de ver otra vez la cinemática por cada cuenta que entro es la misma vaina cargando ahora habíamos dicho que bueno ya esto lo hemos visto varias veces habíamos dicho que íbamos a mirar o el dlc que llegara para poder hacer algunas misiones una de las necesidades para poder hacer las misiones del casino que está en doble dinero del rp y podernos ganar el auto blindado es comprando o sea primero haciéndonos miembros y comprando una de las propiedades del casino no hay necesidad de comprar lo más costoso para poder tener acceso absolutamente a todos por lo menos a la parte interesante ahora vamos a mirar primero la champaña este man y la champaña cosa tan brava agatha que en un principio dice no si muy bien ya después hablamos y toda la cosa pero cuando compramos el casino hay el penthouse hay si hola como esta el primer recorrido cuando terminemos esta animación volvemos al vídeo pues ya la vieron en el vídeo de la bienvenida al dlc nuevo así que nos vemos en el momento bueno volvemos 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 al vídeo ahí mirando ahora estamos en la entrada del casino vamos a no no tenemos que ir hasta allá vamos en este momento a entrar a internet le damos el diamond vamos a la parte de casino pues obviamente tenemos que comprar la membresía para poder entrar cuando queramos le decimos comprar ahora ahí tenemos 500 dólares vamos otra vez al inicio y vamos esta vez al penthouse ahora que es lo que les digo porque no necesitamos mucho en esta situación si vemos el pez gordo pues son seis millones quinientos treinta y tres mil es bastante cantidad si lo que queremos es jugar al juego y hacer dinero de forma legal pues poco a poco podemos ir comprando las los lujos que quieran pero a mi modo de ver no es necesario este penthouse de fiestas pues son para uno terminar comprando esta vaina o sea simplemente porque las fiestas y toda la vaina pues son tres millones setecientos setenta y seis mil quinientos es bastante y este que es el refugio es el mínimo que se puede comprar sería lo mismo que compraron por aquí o sea bueno este sería el refugio vamos a ver el mapa el plano sería simplemente este pedazo sería sólo este pedazo listo ahora que recomiendo yo pues por un millón y medio podríamos comenzar por acá esta sala no la necesitamos una sala de descanso no la necesitamos pero si necesitamos esto de acá un garaje adicional que vale novecientos mil cuánto vale dos millones cuatrocientos entonces tenemos dos millones quinientos mil con eso podemos tener diez plazas más de aparcamientos aparte de tener la habitación o el apartamento que habíamos dicho con el tema del refugio si le agregáramos la sala de estar que sería la que iría al otro lado nos estaría costando cuatrocientos mil más pero no vale la pena literalmente no vale la pena tampoco sería necesario uno invertirle doscientos mil novas a una habitación adicional entonces primero vamos a comprar esto vamos a mirar en qué tonalidades me gusta este los diseños no voy a agregarle porque es que miren que si ahí serían doscientos mil aquí serían ciento treinta y cuatro mil que serían cuatro cuarenta mil ciento nueve mil noventa y dos mil no en cero pesos o sea es la misma vaina que si los compra así o los compra allá vamos a comprarlo en este momento no disponemos de fondos suficientes como así dos millones quinientos y entonces eso que es a ver digamos casino en house comenzar bueno si la compra son dos millones cuatrocientos yo tengo dos millones quinientos porque no lo deja comprar porque no deja a ver aaaa es que como escogí la otra tonalidad bueno no ahí está el problema bueno vámonos con cero será todo para poder comprarlo tranquilamente ahí nos vamos todo como dicen por ahí lo estándar para lo único que nos sirve literalmente es para hacer las misiones para poder reaparecer en el casino para que nos dejen acceder a ciertas zonas del casino bueno vamos a mirar a ver la ruleta también vamos a ver que nos ganamos vamos a ver que nos depara la suerte en el primer día en el diamon ojalá sea el carro ahora sea el carro que sea el carro que sea el carro que sea el carro que sea ese bueno claro que seguida lo tengo vamos vamos no no muy bien acabamos de desbloquear el suéter muy bien muy bien vamos a reclamar nuestra bonificación diaria denme la bonificación diaria por favor listo mil y vamos a conocer nuestro apartamento recuerden que ya tenemos una pequeña animación pero con eso ya podemos llamar a Agatha para poder conseguir trabajos en el modo en el modo online o ir a la misión directamente paint house y vamos en este momento a visitarlo no se si la otra habitación este cerrada porque no compramos esa otra salita si efectivamente esta cerrada si efectivamente esta cerrada y este es el mio que se viene ahorita que la señora nos diga hola como esta compraste el paint house maravilloso hola unete ahí esta pintada si sabes tal vez esa sería buena idea bueno bueno muchachos lo mismo de la vez pasada vamos a esperar la animación y nos vemos en un rato bueno ya estamos en este momento ya nos entregaron tenemos no me joda usted PHLE tenemos ya como contacto a la señora Baker de que nos sirve que nosotros podemos ya registrarnos como lo vieron en el security server por ejemplo podemos hacerlo en sesiones por invitación salimos del paint house podemos hacerlo en misiones por invitación vamos a ver que carro tenemos aquí no me acuerdo ni que carro saqué no me acuerdo ni que carro saqué excelente tenemos el kuruma jaja vamos a ver podemos hacer entonces llamar a la señora Baker indispensable estar en moteros o en security server llamar a la señora la señora Baker no ofrece trabajo en este momento tengo que empezar entonces con ahora solo quería darte la bienvenida vamos a ver si ya vamos a ver vamos a ver yo creo que tendríamos que hacer la primera misión para poder comenzar con esto lo primero sería volver a salir y volver a entrar para poder activarla como la señora Baker y toda la vaina entremos al casino como tal mientras entra siempre es una demora ahora ahora sí si miramos en el mapa no tenemos nada o sea nos tiene que aparecer por acá por acá por acá nos tiene que aparecer la opción de las misiones ahora como las activas tú vienes hasta aquí te metes acá entras al penthouse o sea tienes que volver y entrar y volver salir y volver a entrar al penthouse para que ella te llame y te diga ve tengo un de este momento un trabajito es que este man me aparece y todas las cosas para poder ubicar a Pe Chan alias don señor Chen hola solo quería recordarte listo esta parte está cerrada esta sería la la que tendríamos nosotros con la sala de expansión esta sería la salida a la azotea y sería esperar a que la señora Agatha nos llame o nos deje intentarlo si no de momento a ver volvamos a entrar al casino es un poco tedioso que te mande la primera misión a veces de todas maneras como están en estado los servidores es una porquería literal es una porquería pero para poder recibir trabajos del casino tienes que hacer todo ese proceso osea es empezar dar vueltas por allí por allá mientras que puedes ir haciendo el loco por ahí por los santos pues en este momento tenemos 122 mil nos acabamos de gastar 2 millones 600 literal es bastante dinero en un penthouse de un casino pero es el que te entrega la opción de seguir jugando las nuevas actividades y hacer nuevamente las cosas no nos ha llamado y nos va a tocar esperar la llamada así que cuando nos llame volveremos uy pero que lindo que lindo mi apartamento así bien bonito mi baño así con mi bañera yo tengo mi bañera ahora que uno pudiera bañarse ahí o ahí sería excelente darte un baño como pero porque ese osea tiene que abrir ese cierto tiene que abrir ese no ahora ya cerramos la ducha para poder salir de ahí pero no nos deja bañarnos en la bañera yo quería una bañera osea yo quería la bañera yo quería la bañera no dejo y si siento a ver ya nos ha llamado esta es la forma esta es la opción para poder comenzar ahora sí a pedir tu trabajo ya le pido 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 son multinacionales con intereses en olio y gas servicios de seguridad y gambling y si nos compren van a retirar todo lo que puedan cada contrato será cortado incluyendo tu propiedad de la casa así que si quieres ayudarnos a salir hay una y esto funciona para ti ahí está que no sé cuánto nos deja llamar algún hey ¿qué tal? no es posible estamos en nivel 100 es que no vale la pena a volver a hacer las misiones volverse la mostrar claro que si quieren que las haga con Hokage pues ahí en la caja ningún inconveniente pero vamos a ver que me dicen nos va a seguir auto blindado que son como un por lo menos un RPG aguantaría además balas también aguanta un poco no tanto como este porque literal este tiene su su aguante a nivel el anterior al otro el otro en cambio tiene a un RPG aparte de que para darte obviamente en un inicio unos cuantos balazos que ya lo vimos en uno de los videos algo más algo más de unas cuantas este si serían mucho más pero bueno chicos no siendo nada más por hoy recuerden haciendo dinero desde cero nuestra serie insignia la cual empezaremos a subir recuerden el nivel 189 122 mil en el banco y 100 y 17 mil 640 acabamos de gastar 2 millones 400 en el penthouse del casino para tener acceso a las misiones voy a hacerlas tras bambalinas o voy a hacerlas en la cuenta ustedes deciden ustedes deciden así que voy a estar muy pendiente en la caja de comentarios y el comentario que más se repita de haz las misiones otra vez y las publicas bien las hacemos o que me digan no haz las bambalinas y muestranos las otras las otros tipos de misiones que tenemos chicos nos vemos muy pronto y chau chau con